Mucha atención, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, acaba de enviar un mensaje en su cuenta de Twitter sobre la salida de Juan Guaidó de Colombia. Escribe el presidente Petro, simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene por qué entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de Estados Unidos voló hacia allá.